Don't run no joke, don't run no Don't run no, it's the type of shit I get in love Don't run no joke, don't run away Don't run no, it's the type of shit I get in love Many many men don't cry, don't run Look at you in the count, you make him fun Yo te mola, desplazos en trama Están convirtiendo inocentes por la violence Desde los de arriba nomás que no abre nadie Tápate la cara si la verdad sale al aire Tratóname mucho pero mentirme ya nadie Soy el capitán de todo mi equipo como saben el Yo tengo la luz bendecido por todos los dios Enseña que tienes tú Que estos tontos están soltando mentiras Que en verdad sí que se ven true Yo soy como Jesucristo, morir a los 33 cargando una cruz Para que me recuerden por lo que sí fui No por lo que más ya has podido contar tú Now I'm tracking, I'm backing in blue In the party we're blocking, the list in the blue No for ready no más, I'm civil, no books CYT, tengo el 10s, I'm due to my hood De mi letra en mi vida yo voy a dudar Pa' que encima venga a opinar tú Desde que me enseñaron que si el cielo es gris Debo cambiar el matiz para que sea azul Los problemas míos de pequeño corte de raí Lo metí en un baúl Que ahora estoy cumpliendo mi sueño Y lo hago solo más difícil aún Tenía hermanos a mi lado Que se separaron por un bien común Pero que la versión de lo que me cuente Puede cambiar o ser diferente Según lo que piensen los otros Veo falsos bro, dobles rostros Son entes pero lo noto entre nosotros La muerte de un nábaro hecho por el boco Mi letra llega natastra Los dos miran como que no los alcanzo Mi presión está incomodando unos cuantos Yo raforen afilabil en los tantos Mi bolivin jamás se gasta Me paso la noche en el cuarto pensando Si lo que tengo me lo estoy mereciendo La respuesta a la luna me está diciendo Soy Irving Tiroi en tracanasta Aun siendo pequeño me agrando en la cancha Te saco el martillo y me hago un toren nágar Me quieren pillar, velocidad le falta Te saco del campo como Baila Bartra Una cosa copia al referente Otra toma referencia al que está delante Si vas a copiarme al menos cambia el flow Pa' que no se caten Pa' no dar el cante Ninguno es su frase a mi va a referirse Puesto que no tengo ni un contrincante Hay muchos gallitos por mensajes escritos Y luego se achantan solo con mirales Many many men, don't cry, don't run Look into the camp, you're making fun Don't tell me lies, pienso en trama Están convirtiendo y no entiende por la violence La de los de arriba nomás no abre nadie Tápate la cara si la verdad sale el aire Si no por la palda te la van a hacer de frente Y si no la hacen pronto te la acabas haciendo tarde I'm waiting my turn in another show I'm waiting hits like Taser, I make over love I have my girl near me, I don't want no host If you trust me, probably we don't turn no more Lo que tengo en la mente no son daños crónicos Tampoco a causa de los ansiolíticos Es que mi mente y mis actos viven en disputa Por algún conflicto bélico Dicen que son buenos, es anecdótico Mi paso en la música no es esporádico Paso a paso creo en mi camino Está en un bote, en un pergamino en el mar báltico BBC, su papel, street de plástico Me salto en la teórica, soy de práctico Vivo siempre en cerrar mi mundo excéntrico Crecimiento, incremento logarítmico Sin ser Hugo, soy el voz de mi círculo Prefiero eso que ir estrechando vínculos Porque hasta el más cercano puede fallarte Hasta que suele traicionar o en sus discípulos Entrando en sus lentes yo aspiro a títulos La idea de Dios me parece algo excéntrico He visto familias rotas por sintéticos Pero eso no lo cuentan los políticos Ojalopatán, eh Si eso no lo cuentas cuentan Me dicen que si te cuento no lo entiendan JL, eh, 611 Por si no me conoces Tenemos muchísimo más flow que entonces ¡Gracias!